Lleváis demostrando 12 años, ¿no? Creo que lleváis juntos 12 años que sois la pareja... ¿Más? ¿13? Sois la pareja perfecta, pero ¿algún enfado o algo tenéis o no? ¿Tú has conocido a una pareja que no se enfade nunca? Porque sería aburridísimo, yo creo que no existe. Bueno, Cris ha confesado que cuando te enfadas, te enfadas en español, ¿no? Joder. Seguro que se sabe esa palabra muy bien. ¿Cuál es el secreto del éxito en pareja? Trabajar. Las parejas hay que trabajar mucho. Y la verdad es que conocerse bien y respetarse. Oye, ¿y ya sabe más español? Un poquito más. He intentado que diga un poquito más de las otras veces. ¿La solución sería mudarse aquí a España? ¿Unos meses? Sí, ya es más complicado. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Gracias.